Tu mente puede sentir cuando alguien te está mirando, incluso cuando estás durmiendo. Si puedes hacer reír fácilmente a otras personas, tienes una inteligencia superior a la media. La persona promedio consumirá alrededor de 35 toneladas de comida en su vida. Solo el 10% de las personas lo hacen bien. Te reto a escribir tu nombre con el teléfono al revés. Las personas que se quedan despiertas hasta tarde, tienden a ser más inteligentes que las personas que se duermen temprano. La gasolina activa un área del cerebro relacionada con el placer, por lo que nos volvemos adictos al olor. La mayoría de las personas se ponen nerviosas cuando escuchan la frase, necesitamos hablar. Si comentas atónito, desbloquearás un emoji impresionante. Cuando estornudas, tu corazón deja de latir durante un segundo. Según estudios, te vuelves más inteligente cada día si pon me gusta y me sigues.